Hola Scorpio, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura del mes de mayo Scorpio, vamos antes que nada a desearte que pases un muy bonito día de la madre en este 1 de mayo o en el segundo domingo de mayo tal cual lo estés celebrando en tu país una suscriptora me dice Mati en Argentina lo celebramos en octubre, pues nada igual os deseo de todo corazón a las mamis, a las abuelitas que tengan un maravilloso día de la madre este 1 de mayo y también felicitar a todas las personas trabajadoras que el 1 de mayo también están festejando su día, están tal vez descansando personas que trabajan, personas que trabajaron, personas que están a la búsqueda de trabajo felicidades a todos vosotros y por qué no justo las mamis trabajadoras que creo que este año es mucho tema de mamis trabajadoras porque se junta el 1 de mayo con el día de la madre, nada, para todos, felicidades además si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like, ahí donde me veas, en esas redes sociales que te guste usar deditos para arriba, corazoncitos, comentarios, porque así las redes sociales te siguen saliendo todo mi material y sígueme por todas las redes, sígueme por Telegram y Whatsapp, así estamos más en contacto empezamos, empezamos entonces Scorpio, empezamos Scorpio con un mes donde es muy posible que empieces a recibir cosas del universo, el universo te quiere bien no te exaltes, mantente como muy ecuánime, mantente cuidando todo lo tuyo no trates de estar exacerbados esos ánimos ni nada, ¿por qué? porque el universo te quiere traer, y acuérdate que el universo te trae en base a lo que tú proyectas en él el universo es como un espejo donde si yo sonrío, el universo me sonríe y si donde yo grito, el universo me grita, entre comillas así es que me dice que justamente el universo te quiere traer muchas cosas que te hagan feliz que te aporten felicidad el universo quiere traerte abundancia, me dice el universo quiere verte bastante complacido, complacida, sí así es que es un mes de recibir, es un mes donde te vas a dar cuenta que el mundo, el universo está a tu favor y esto se va a ver claramente en algún tipo de conversación o oferta que tengas a nivel del trabajo donde es muy posible que gente conocida tuya de este trabajo o de fuera te traiga oportunidades, oportunidades que te hacen, ya te digo, feliz que te hacen sentir satisfecho o contenta nuevas ideas y propuestas para llevar a cabo no solamente ahora, sino más adelante yo te veo como una persona en este mes bastante abundante, bastante feliz y donde la satisfacción va a ser una marca y donde yo creo que tú te vas a centrar mucho en la divinidad y todo lo que te puede aportar ¿vale? vámonos a ver cómo está Scorpio que está buscando trabajo a ver qué nos dicen las cartas que hay algún tipo de proyecto algún tipo de proyecto que te va a traer esa felicidad, ese contrato esa... y ojo no te comas mucho la cabeza con el proyecto que se te presenta delante de ti ni te comas mucho simplemente eleva una oración y olvídate porque va a venir ese contrato tienes ya... mira, esperar esa felicidad en tu amaquita contento, contenta, sonriente es lo que toca ¿vale? ok entonces vámonos a ver qué pasa con mis estudiantes que os veo con amigos os veo muy satisfechos os veo pensando en el futuro amigos que te traen ayudas, felicidades algún mensaje interesante, bonito la verdad es que te veo muy bien y a futuro tú mismo, tú misma te ves muy bien con tus estudios a nivel de los temas de dinero ok hay dinero que viene hay una situación de dinero que viene por diferentes fuentes si tenías un bloqueo financiero este se... si este se corta y te presentas como una persona abundante así es que bien por ti noticias que vienen por parte de familia si de... tal vez de alguna persona que no sabías nada así a tiempo pues puedes estar recibiendo noticias, mensajes de esa persona y sobre todo también si estás pendiente de niños puedes estar en contacto con ellos o los hijos de una prima los hijos de una hermana los hijos de nietos ¿vale? en casa en casa ok en casa yo veo buenas noticias ¿vale? sobre todo dinero que entra a la casa y que te hace sentir satisfecha en un momento que tú te sentías que tal vez las cosas estaban un poquito ahorcadas contigo también veo posibilidades de cambio de electrodomésticos sí, yo veo nuevos aparatos que pueden estar llegando a la casa incluyendo coches que pueden estar viniendo a la casa al hogar vas a cuidarte un poquito de lo que sea estar demasiado quieto demasiado quieta hacer cardiovasculares y cuestiones similares en principio te veo bien mírate también lo que sea la tensión ¿sí? si tuvieses algún momento de que la tensión no está bien eso sí cuídatelo por favor vigílalo porque te puedo algunas personas las veo visitando el médico por temas de la tensión pero en principio es como que te dicen oye haz un poco de ejercicio sal a caminar nada demasiado fuerte para que te sigas manteniendo sano y sana a nivel de los temas de pareja cuidado con personas que están involucrándose en tu relación y que hace que las cosas se estanquen un poco a ese nivel la tendencia es a que si no haces caso o salváis esta dificultad con esta persona que más parece una suegra que otra cosa las cosas pueden continuar y fluir ¿sí? pero la interferencia de esta persona puede ser que todo se estanque para quienes están buscando el amor la verdad es que te veo bastante bien con una persona que se te acerca que te motiva mucho que viene rápidamente a tu vida y para algunas personas es alguien ya conocido una expareja también podría ser alguien ¿no? que conoces de hace muchos años o mucho tiempo que por fin ¡pum! quiere dar el paso tienes la tendencia Scorpio a tal vez no querer mucha cosa porque piensas ¿y qué pasará después? vamos a ver qué decides pero yo te veo que te recibes mensajes de esta persona para la gente que está en relaciones ocultas relaciones secretas relaciones triángulos amorosos la verdad es que veo a Scorpio un poquito solo sola si con este amor que sigue adelante si con este amor que está pero como que estuviésemos momentáneamente sin poder vernos mucho tal vez si mandándonos algún que otro mensaje pero como que la cosa está un poquito parada este mes o se para por momentos ¿vale? vamos a ver un mensajito para Scorpio que te dicen las cartas que te dicen los ángeles como mensaje o como consejo vamos a ver bueno mira han querido salir dos te dice que te relajes que cualquier cosa que no es posible en este momento que te relajes porque simplemente las cosas se pueden mover desde ese punto donde tú haces tu petición haces tu visualización y luego te sientas tranquilamente a esperar que todo se mueva esta es una técnica que usaba Siddhartha de visualizar elevar esta oración ¿no? y luego simplemente esperar te lo deseo de todo corazón porque así las cosas llegan a cumplirse nos vemos pronto angelitos besitos chao